¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy chicos El día de hoy continuamos con Pokémon Púrpura en lo que podría ser el último capítulo Bueno, siempre digo eso chicos, y siempre sale algo nuevo, la verdad que eso me sorprende Y me gusta porque también me encanta este juego chicos Pero bueno, el día de hoy vamos a ir a capturar a dos legendarios que nos hacen falta Ya tengo por aquí chicos a Wachin que lo capturamos en el episodio pasado Y también tenemos a Chi-Woo, que estos también, este, fue un pez y es legendario También la babosa esta, que ya después me está cayendo bastante bien, eh Tenemos a Alcántara que es uno para dormirlos y a Gustavo que nos sirve de reserva Y bueno, aquí también tengo a este Larvitar, no me acuerdo cómo se llama Pero bueno, aquí lo tenemos y a Fraxure, que básicamente son Pokémon que necesito levelear para ya conseguir en la Pokédex Porque la estoy llenando bastante, bastante rápido Entonces por eso los tengo aquí para que agarren un poquito de nivel y lleguen a evolucionar chicos Así es que bueno, vamos a seguir con esta grandiosa aventura No sé en qué nivel evolucionen, pero bueno, yo ahí los mantengo por cualquier cosita Y vámonos chicos, vamos a ir rápidamente a ver dónde están las estacas Que por cierto, esta estaca está, oh, bastante cerca, eh Bueno, ni tanto, está como por acá La primera estaca A ver si es por aquí Vamos a ir por allá chicos Vamos a ir rápido, qué les parece Ay, me desmonté Vámonos rápidamente chicos a ver qué logramos encontrar De verdad que muchísimas gracias por todo su apoyo La verdad que se agradece muchísimo Todo el apoyo, sus comentarios, sus likes Su suscripción, que anden viendo los videos Muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan Y bueno, hoy vamos a ir por uno Bastante interesante No, estoy perdiendo altura No, vamos, sube, vamos Débora Ahí está, me encanta cómo escala, eh Y escala bastante rápido Que es, que es lo mejor Vale, se supone que esto debería de estar Ay, me salí Tal vez debe estar en la parte de arriba, ¿verdad? Ay, ahorita les muestro Ah, mira, aquí está chicos La primera estaca del día de hoy Vamos a succionarla por aquí Ahí está, perfecto Y luego vamos a ir hacia abajo yo creo, eh Si la vamos a extraer Ahí está, ahí está Son en total, son dos Cuatro Seis, siete, ocho estacas Como siempre, ¿no? Todas son ocho estacas Está bastante bien, está bastante bien Entonces, la siguiente estaca La vamos a encontrar Uh, yo creo que vamos a estar bajando, eh Está aquí Está como por aquí, eh Está aquí la siguiente estaca A ver si podemos volar Mira, vamos a volar desde aquí Ahí está, perfecto Vamos a volar desde aquí chicos A conseguir la otra Sí, de aquí ya me voy para arriba por el lago Y ya me tengo que regresar otra vez Bueno, no importa A ver Ah, la que está aquí adentro Porque ya alguna vez encontré una estaca por aquí Pero vaya, precisamente no la quise Sacar porque dije No, ya después ¿Ese es Shiny? No, ¿verdad? Creo que el Shiny es como azul No lo sé bien Vale, de por sí Ah, lo que les iba a contar amigos Me ha salido un nuevo Shiny Ya tenemos un nuevo Shiny Aquí para el canal Ah, mira, aquí ya está La puedo La puedo ver Va, va, va Subimos, subimos por aquí Y ahorita se los muestro amigos Ya tenemos otro Shiny Para el equipo Bueno, para nuestra Pokedex Que está bastante Bastante cool Y es que me salió así de la nada No lo grabé Fue lo malo Pero pues Dije, ¿sabes qué? Pues vamos así a atraparlos ¿Dónde están las cajas? Perfecto Tengo una caja especial Como ya lo saben Para los Shinies Y para todo mi equipo Y demás Vean, aquí está chicos Un Shin's Shiny Vamos a Datos Creo que aquí se debe de visualizar Ahí está amigos Vean Shin's Shiny Yo pensé que era de otro color Y lo vi en una manada Y... Y dije Wow, este es Shiny Este es Shiny Ya vi sus otras evoluciones La forma final Y no me gusta tanto, eh Yo creo que así lo voy a Lo voy a dejar amigos Así lo voy a quedar Que se quede En su primera evolución Porque me gustó muchísimo Y bueno, no sé si algunos Ya vieron también a este Que es el Loki Shiny También me salió Justamente los dos como Que tipo Amarillento mostaza ¿Verdad? La verdad que está Bastante genial amigos Vale, vamos a ir por la siguiente Que esta se encuentra aquí Luego, luego Saliendo como que por aquí, eh Así es que Vamos a ir por allá Mira, yo creo que Vamos a ir así No voy a hacer ningún corte Vamos a ir rápidamente Algunos entrenadores De los que están por aquí Ya me los ha acabado Entonces Está bastante bien Ah, mira, ahí está Precisamente Va, va, va Perfecto chicos Llegamos a nuestro destino Y también llegamos A esta por aquí La agarramos Y vamos directamente A las otras Que nos hacen falta Nenes Bien amigos La siguiente La siguiente estaca La encontramos Aquí Ah, no te caigas Demora Sube, sube, sube Como una verdadera campeona Perfecto chicos Esta estaca Se encuentra En una pequeña isla Así es que Está bastante Bastante cool Y la siguiente Se encuentra Más adelante Así es que yo creo Que vamos a ir rápidamente Se encuentra Por acá Mira, aquí estamos Y la otra Se encontraría De este lado Bueno, pues la verdad Que me gusta Me gusta Vamos a subir hasta acá En lo más alto del todo Vamos a agarrar este Por aquí Y vamos a volar Bien, bien, bien Perfecto chicos Debería de estar aquí En esta pequeña isla Que creo que aquí Encontramos Uy Uy también Su shiny De esa super mega ballena Es de color Ay, no me lo puedo creer Es de color Amarillo Entonces si vemos En el agua Algo super mega amarillo Se indica Que es el shiny De este pescadito Pequeño Que parece Es el de los sushis La verdad Que tiene bastantes Shinies Es muy Es muy diferente Está muy raro A ver Por aquí Debería estar la espada A lo mejor Se encuentra más arriba A ver Mira, aquí está Perfecto chicos Encontramos la espada Y ahora sí Vamos a ir Por las siguientes Vamos llegando Al siguiente punto Que nos marca Aquí el destino Y no es esta roca Sino que debe estar Por aquí arribita En efecto chicos Hemos encontrado La siguiente Estaca Que nos marca El destino final Bueno, no La verdad que nos hacen falta A ver, a ver Nos hacen falta dos Oh, que bien, eh Que épico Hay una que está por aquí Arribita Entonces Una perla Uy, esas perlas Se venden muy bien, eh Mira, aquí, aquí Está luego, luego Vamos a marcar por aquí Y nos vamos a volar Hasta acá Para aprovechar Muy bien El viaje Que bueno que esto Lo hice Al final ¿Sabes por qué? Porque ya tenemos Para volar Y demás A ver Ya no agarro Las moneditas Porque ya tengo Las 999 Ya en un próximo video Voy a evolucionar A nuestro goldengo Que creo que así se llama Y dicen que es muy Pero que muy poderoso Entonces Tenemos que tener Eso en cuenta Para futuras ocasiones Y meterlo tal vez En el equipo Para algunas Incursiones Bastante Poderosas A ver Mira, aquí está La estaca Perfecto Vamos a agarrar Esta por aquí Y por allá Estoy viendo Algunos Pokémon Cristalizados Y vamos a ir, eh Vamos a ir Que por cierto Los ibs que ven En mis cajas Que ahorita se las muestro Este Todos son que tienen cristal O sea Bueno Son sus Evoluciones Son sus Digievoluciones Chicos Vean esto, eh Vean Aquí están los normalitos Que eran del evento Me faltaron solamente Tres por capturar Ya no tuve tiempo Ya no me dio tiempo Para capturarlos Pero bueno Tuve su gran mayoría Y estos Son los que te encuentras En el mapa Deambulando por ahí Alguna vez este Este Leafeon Me destruyó Por completo Pero ya después Los capturé a todos La verdad que está Bastante Bastante cool Tener estos Y aquí hay varios, eh Ah, que por cierto Ahorita les quiero mostrar algo Que hay un Pokémon Bastante interesante Donde Este Solamente Puede evolucionar Mediante Es que es específico Ese Pokémon Porque no se encuentra En otro sitio Y tiene que tener Una condición especial Para que pueda evolucionar Una habilidad especial Déjame si lo encuentro Porque es la evolución De Lican Rock La que se evoluciona En el atardecer Cuando se está metiendo El sol Déjame si lo tengo por aquí Porque la verdad Ya no sé Ni dos No me lo digas Que se escapó Ah, aquí está Aquí está Aquí está Vean Lican Rock Que es el Pre Garradura La habilidad No, no tenía Garradura La verdad No me acuerdo Ni que tenía Pero es el Crepuscular Amigos Lo tenemos Por aquí Está bastante Bastante coqueto Así es que bueno La verdad Vamos a investigar Que hay aquí enfrente Porque me gustaría Ver que Pokémon Es este El que tenemos En el lago Quiero ver Que Pokémon Es Igual Si me parece Interesante Lo capturo Si no Pues no Un Vaporeon Otra vez Si, si Ya lo había Atrapado En algún momento Creo que salen Van saliendo Así de la nada Bueno Pues está Coqueto Vamos a ir Por la siguiente Estaca Pues me quedaba De paso Amigos Oh Y aquí Si se refleja Lol Que nada más Me falta Una estaca De hecho Si me quedaba De paso Venir por acá Si es que dije Bueno Vamos a enseñarle A los suscriptores Que aquí Ahí está la puerta Del destino Y el otro Se encuentra De hecho Aquí Por aquí Se encontraría La última estaca Que nos hace falta Así es que Vamos a ir para allá Y a ver Que es lo que sale Por aquí Bueno Yo ya sé Que más o menos Va a salir Pero estaría coqueto Que aquí me saliera Un Shiny Pero está Medio complicado De hecho ¿Cómo es el Shiny Del Sudahuado? Ah no Sudahuado Siempre corre En mi dirección No sé cómo le hace Y vean Chicos Creo que es por aquí La entrada Ya que no la No la encontraba Se me hace Que está dentro De la cueva Ya que hay muchos Pokémon bastante Interesantes Que por cierto Ya todos ellos Los tengo Entonces está Bastante coqueto Y vamos a entrar Y vamos a entrar Por aquí En la cueva Espero que no sea Una salida Por el otro lado Que creo que sí Va a ser una salida Por el otro lado No veo Lo puedo creer ¿Dónde está la estaca? Ah mira Dónde estaba La estaca Chicos Estaba aquí arribita No la había visto Para nada Pero bueno Vamos a quitar La estaca Por aquí Vamos a retirarla De su pocento De la piedra Y vamos a ver Qué es lo que se escucha Porque se va a escuchar Algo Chicos Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Loo! ¿Quién es Loo? ¿Quién sabe? ¿Te ha aparecido Oír una voz misteriosa En la dirección Del santuario? Pues chicos Vamos a ir Al santuario Nenes Y bueno chicos Hemos llegado Al mega santuario Y vamos a prepararnos Estamos todos listos Creo que estamos Bastante bien Si tenemos problemas Más con Gustavo Si no con Chin Yu Con ellos Creo que lo podríamos pasar Así es que ¿Están listos chicos? ¿Están preparados? Vamos para allá Uy, uy, uy ¡Ay! No guardé No te pases Sí, lo quiero Ah, no Espérame No, déjalo guardo Déjalo guardo Ya está amigos Tocamos aquí El santuario mágico ¡Ulala! ¡Clin, clin! ¡Clong, clong! Y se despierta El chunk ¿Así se llamará? ¿Cómo se llamará este? A ver Uy, si está todo bien oscuro ¡Luuu! ¡Oh! Se ve bueno, eh Me gusta su cara Pensé que no me iba a gustar tanto Es que lo de arriba La verdad que no me parece Tan agradable Porque parece un tazón ¿Sabes? Un tazón de botanas No lo sé, no lo sé Pero ahí está el caldero De bacle De Tink, lung ¡Ulala, eh! ¡Oh! Se ve poderoso, chicos El único que no me gusta Todo lo demás Me parece bastante bueno Pero sí La cabeza Como que deja Un poquito que desear Pero bueno Vamos a darle por aquí Calamidad No sé qué Cuántos poderes tendrá Este Pero hay que bajarle La mitad, la mitad La mitad Y después le vamos Avalancha Lo resistimos perfectamente, chicos Porque somos Este... Pasto Y siniestro Así es que estamos Bastante, bastante bien Otra calamidad Por ahí Perfecto Muy bien, amigos Pataleta Es tipo... Lucha ese ataque Vamos a bajarle Un poquito más Yo creo que este Este personaje Este Pokémon No creo que se cure Así es que Vamos bien, vamos bien Golpe mordaza Ok, perfecto Y creo que es momento No, le voy a pegar Yo creo que otra vez, eh Sí, hay que pegarle otra vez Hay que pegarle otra vez Porque estos legendarios Luego no se dejan atrapar Tan sencillamente Así es que vamos Correctamente No es muy eficaz Pero bueno, no nos interesa Vamos a mandarle Una Ultra Ball No Es que le quería lanzar otra Donde vaya con su... Con sus colores Es como cafecito Verdoso Así todo Medio Medio, eh Entonces igual le podría... Uy, ese estaría bien Una Peso Ball Uy A ver si se atrapa, chicos Con la Peso Ball Yo creo que sí se ve con gran peso Yo creo que ha de pesar unos... Dos toneladas ¡No me lo creo! ¿Cómo crees? Avalancha Uy, 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 uy Estamos en complicaciones, eh Podría revivir De una vez a Gustavo, eh Pobre Chiyu Pobre pescadito de fuego Pero bueno, así es la vida, eh Así es la vida Y esto no entiendo por qué no se puede... Le voy a mandar a Encantar otra vez Para dormirlo Y así no, pues Con puro peso Peso pesado Puro peso pesado Me gustaría que este Fuera Shiny De hecho, sí lo voy a buscar Shiny, chicos Ahí está Encantar Lo voy a buscar Shiny Para que... Porque siempre lo quiero estar sacando Para atrapar Pokémon Vale, como Tronco se ha dormido ¡Duérmase! Y vamos a lanzarle una Ultra Ball Por favor, ya ¿Qué más quieren, amigos? ¿Qué más quieren? ¿Que lo deje a un PS? Es que vean ¿Cómo puede ser posible? Pensé que iba a ser más fácil este Y no ¿Qué más le hago? ¿La Ocaso Ball? Es que no creo que funcione Un Ocaso Ball Ya me estoy desesperando, eh Ya, mira Es que no me lo creo ¿Cómo puede ser esto posible, chicos? Duérmete, duérmete Sí, 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 sí ¿Qué más le aviento? Turno Ball Ya, ya es hora Ya cuántos turnos han pasado Debe de tener mayor efectividad esto, ¿no? Es que vean Ya ni se mueve Ya se despertó ¡Ya se despertó el burro, chicos! Cuelpe mordaza Ah, lo voy a tratar de dormir otra vez Duérmete, duérmete, duérmete Vale Es que, es que, ¿qué más? ¿Qué más necesito? En los otros juegos jamás usaba estas cosas, eh Siempre las dejaba ahí Siempre se me acumulaban Al final del juego tenía como unas Setenta de esas cada cosa Pero sí, hay que utilizarlas, amigos Pues para eso están ¿Vale? Vamos a dar el respiro Respira, respira, amigoto Vale, bien Mordaza Uy Voy a echarme otra curación No me importa Glú, 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 glú A ver qué nos hace este Quiero ver sus pepes, eh Yo creo que de cada uno Tiene de tener unos diez Fuh, me voy a curar otra vez Vale, bien Diez de cada uno Son diez, veinte, treinta, cuarenta, ¿no? Pues me mordaza Vale, perfecto Lanzamos Pokéball Turnobol ¿Te vas a meter a una Turnobol? Como que me llamo Trush Ya iba a decir mi nombre Pero no Uno Dos Tres Ahí está, monstruo de engendro del mal No que no Te ibas a atrapar en anda Turnobol Para que se te quitaran Sí, nene Subimos de nivel por ahí Perfecto A ver si ¿Alguno de estos evolucionan? No Su cabeza es tan pesada Que es capaz de crear Enormes grietas De cincuenta metros De profundidad Al blandirla Lentamente Contra el sueldo ¡Lol! Está poderoso, ¿no? Siniesto tierra Ah, era tierra Pensé que era roca Pero bueno Vamos a mandarlo A la caja Ahí está Tu-tu-tu-tu-tu Nada más nos hace falta Uno Y no No evolucionó No evolucionó En su defecto Pero bueno Está bien Está bien, chicos A ver A ver, por aquí No No Que lo quiero sacar Quiero sacar Pero quiero ver Si por aquí Hay un campito Ándale Aquí, aquí, aquí Vamos a sacarlo, chicos A ver qué tal está Y aquí Y aquí lo tendríamos ¡Uh! ¿Cómo se escucha, eh? Está bastante, bastante pro Oh, sí me gusta Pero es que lo de la cabeza Sí, no Como que le pesa mucho, ¿no? Es que, ¿cuánto de pesar Esas cosas? ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! Cuidadito Cuidadito Cuidadito, eh Perfecto, chicos Ya lo tendríamos ¡A legendario! Ven para acá, reno Sí parece un renito Sí parece un renito Vale, chicos Vamos a ir por el siguiente ¿Cómo de que no? Y aquí encontramos La primera estaca Que de hecho No la, no la estaba Hallando, eh Pero bueno Aquí la tenemos, chicos ¡Uy, uy, uy! ¡No te caigas, mi Débora! Ahí estamos Perfecto Nos las vamos a llevar Y estas igual son Ocho Así es que Pues vamos por todas Las que nos hacen falta Siguiente estaca, amigos Aquí la encontraríamos Por la Gran torre de vigilancia Nos la vamos a llevar Obviamente Siguiente ¿Dónde se encuentra? Está más o menos Por aquí cerquita, eh Siguiente Está acá Está aquí adentro De una cueva La verdad que nunca había venido Por acá Y me hace falta Este Un Salamence No sé si se llama Salamence Creo que sí Es la evolución De estos que están por aquí Porque Alguna vez peleé contra uno Pero me destruyó Porque tenía muchísima Muchísimo nivel Y ya he encontrado Otro, eh Así es que No sé si pasarme por aquí Y buscar O mejor Ya me voy a buscar Las estacas No lo sé Y aquí encontramos La próxima estaca Bastante fácil Después de la Que Nos tocó hace rato Que estaba dentro De una cueva Que no sabía Ni dónde Podíamos pasar Pero bueno Ahí lo tenemos Chicos Siguiente Estaquita Y creo que Esta es la última Estaca Así es que Vamos a sacarla Que está luego Luego Aquí en una En un pueblito Y a ver Que nos dice Chicos Si, si, si Se ha desecho Oh Pau 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 Muy bien Amigos Hemos desbloqueado También el Santuario Así es que Vamos a ir para allá A ver Que nos depara El destino Con este nuevo ¿Dónde es? Está Creo que por Hasta acá Está Está como que Por aquí Creo yo ¿O no? A ver Si está como que Por aquí Vamos a marcar Aquí el sitio Y pues la única Fácil Podría ser este Chicos Así es que Vamos para allá Y aquí Encontramos Chicos El lugar Preciso Para enfrentarnos A nuestro Siguiente Legendario El último Ya Ya no metí El pescado Porque Estuve viendo Que Team Blue Tiene muchísima vida También Y le gana Al otro Y la verdad Que también Quiero subir De nivel A estos dos Entonces Pues no le saqué Nada de nada Si se preguntan ¿Por qué tiene un huevito? Bueno este huevito Es huevito suerte Creo que así se llama Nos da más experiencia Entonces Está bastante Bastante bien Chicos Así es que Vamos a ir para allá Y a ver Que es lo que pasa Ahora si con este monstruo Si hay un sonido distante Proviniente Del interior del santuario ¿Quieres tocarlo? Claro que lo quiero tocar Fuuu Chicos Este Para mí Creo que es el mejor Diseño De Todos los legendarios Ya lo verán ahorita Ya lo verán Está bastante Bastante Coqueto Cluck Oh Vean eso Oh Es como un ¿Qué será? Obviamente es un felino Pero lo quiero asociar Con algún animal De nuestro De nuestra era Ah Es como un guepardo ¿No? O un cheetah Algo así No sé Está medio raro Pero bueno chicos Vamos para allá Y si le lanzo Una ultra bola Así de De la No, no, no Hay que pelear amigos Vamos a ponerle Calamidad Que es el de baja La mitad ¿Verdad? En efecto Calamidad Golpe bajo No Ah vale No nos hace mucho Oigan Pensé que Golpe bajo Te bajaba Por el peso Que tenía el adversario Pero pues Creo que no Otra calamidad Por ahí Le voy a bajar Toda la calamidad Que Que yo quiera Uy También tiene calamidad Este Todos al parecer Tienen calamidad Porque también Hasta el pescado Tenía calamidad Y se me hace Un buen ataque Es como el diente De De Alucard Vale Perfecto Calamidad A full Chicos A full Hasta le voy a pegar Un poquito más Un poquito más Le voy a pegar Espada santa LOL Hielo siniestro ¿No? Se supone Hielo siniestro Creo que Va a ser este Monstro Podría tratarlo De No Primero hay que Bajarle más vida Hay que bajarle Un poquito más de vida Watch him Adelante Mi amigo Vean eso Que bonito Que bonito El felino Lo malo Que no lo puedo No lo puedo ver Un poquito más de cerca Pero pues bueno Calamidad por ahí También tiene calamidad Ok Vamos Vamos Watch him Ahí le aventamos Un poquito Vale Perfecto No sé si hacerle más No verdad Creo que ya es el Es el bueno Uy Aquí le quedaría muy bien La honor ball Amigos Por todo su pelaje Y sus colores También hay otra Que es de nieve Es esta La buceo ball Pero claro Esta buceo ball Es para los pokemon Que son tipo Pescados Yo creo que le va a quedar Más una honor ball Amigos A ver si se mete Una honor ball Uy Casi me caigo Del acantilado Estoy al filo No No hagas eso Por favor Chuzo LOL Es tipo hielo Me va a matar a mi dragonite De un golpe Hay que dormirlo Y revivir a los demás Eh Si es lo que voy a hacer Amigos Si no me va a destruir Me va a destruir Luchamos Zodnífero ¿Somos más rápidos? No Él es más rápido Me encanta ese jaguar Eh Que se gaste sus pps Es lo único La única esperanza Que tengo ya Debe tener 10 y 15 También Luchoso No se cuantos tenga Ay aguantamos Voy a curar otra vez Voy a curar otra vez Si 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 Yo nos catimo con Con lo que tenemos aquí Después me compro más Puedo ser millonario Creo yo Vale Va va Perfecto Perfecto Y tengo buenos pokemon Eh Uy Tengo buenos pokemon Precisamente para Para hacer esto Pero No se deja Vale Curamos más Vamos ultramar Amigos Atrapate ya Gato Ya estoy harto De ti No ¿Por qué falla tanto? ¿Por qué? ¿Qué necesito? ¿La master ball o qué? ¿Ultra ball por ahí? Ah Ya ni Ya ni se mueve ¿Le quedan? ¿Forcegeo? ¿También se hizo daño? ¡No! ¡No! No me lo puedo creer chicos ¿Es en serio? ¿Es en serio Lo que acaba de pasar? Y evoluciona este Voy a tener que reiniciar Obviamente Para Para poder Atrapar Lo que Lo quiero atrapar Al 100% Entonces Haxorus Te regresamos En el tiempo Abruma al enemigo Con sus preciados Colmillos Tan afilados Que pueden cortar De un tajo Una torre Metálica Uy Me gusta Mira la pokedex Torqual Me falta Se regresa Se regresa Pensé que se moría No pero voy a reiniciarlo Para Para tener todas las pokeballs Obviamente Va chicos Vamos de nuevo Contra este gatito Vamos a hacer lo mismo Pero ahora metí a esta Blizzy Que lo podemos dormir Que nos podemos curar Entonces Y le podemos Reducir el ataque especial A este gato Entonces Creo que nos vendría Bastante bien Que creo que lo hubiera metido En primer lugar Ahora que lo estoy viendo Pero pues bueno Primeramente A bajarle Uy Toda la vida Esperemos que si chicos Si hubiera metido A Blizzy Primero Como que lo evito No me lo puedo creer Ya empezamos Ya empezamos Con La mala suerte Es muy rápido Es muy rápido Vamos Si Si Ahí está Vaya Por fin No me lo puedo creer Chicos Curió los demás Se me hizo más fácil Aquí No sé por qué En esta siguiente ronda Curía a todos Y no sé qué tanto Pero bueno Ya lo tenemos chicos Che en pausa Sinestro hielo Fue la primera vez Como me hiciste Malos tragos Este Pokémon Nació Al imbuirse En las nieves El oído Que sentía Aquellos que Per Que Perecieron Ante la espada En tiempos Inmemoriales Interesante chicos No Lo vamos a andar A la caja Obviamente ¿Cómo será Su shiny De este? Estaría interesante Buscarlo Pero bueno Ahí lo tendríamos Amigos Y ahora sí Evoluciona Y todo lo demás Y pues sí chicos Ya tendríamos A todos Los legendarios Vean Aquí están Todos Los hemos Atrapado Bueno También nuestra Débora Es una legendaria Acabo de caer Bueno Si en realidad Si Yo decía Yo decía Porque Desde el principio Ya he estado Con nosotros Pero la verdad Que esto Está bastante Bastante Genial Chicos Pero bueno Creo que por aquí Vamos a dejar El capítulo Del día de hoy La verdad que Espero que les haya Encantado Tanto como a mí Ya tenemos A todos Los legendarios Y pues En el siguiente Yo creo que vamos a ir Por los dominantes Que me hacen falta También atraparlos Y seguir con la liga Y otra vez Pelear con los Entrenadores De los gimnasios Pero eso sí lo haré Fuera de cámaras Porque obviamente Pues ya lo hicimos Lo que sí va a ser El torneo De la escuela Ese sí lo quiero Sacar Y también nos hace falta Pues este Atrapar a Charizard Pero bueno Ya Ya atrapé yo a Charizard Más bien me lo Me lo pasaron Por ahí Encontré Quien nos estaba Regalando Entonces me anexé Y pudimos Tener uno Chicos Pero bueno Por aquí vamos a dejar El capítulo Del día de hoy La verdad que Espero que les haya Encantado Déjate ese grandioso Podrosísimo like Un gran comentario Les agradece Suscríbete Si aún lo has hecho Y sígueme en mi Instagram Nos vemos en la próxima Bye bye Nene